Código de Derecho Canónico de 1917, Tomo 1. Parte 4ª. Del Magisterio Eclesiástico. 862-2. Obligación de los fieles. a. Principio general todos los hombres están obligados a aprender convenientemente la doctrina revelada y a adherirse a la verdadera Iglesia de Dios. Can 1-3-2-2-s2. b. Objeto de la fe. Guión 1. Hay que creer con fe divina y católica todas las verdades contenidas en la Escritura o en la tradición, y propuestas a las creencias de los fieles como divinamente reveladas, ya por un juicio solemne, ya por la enseñanza ordinaria y universal de la Iglesia. Can 1-3-2-3-s1. Can 1-3-2-2-s2. Página 809. c. Observancia de las constituciones y de los decretos no basta evitar la perversidad de la herejía, sino es menester, además, huir con diligencia de los errores, más o menos relacionados con ella, por tanto, todos deben guardar las constituciones y decretos, por los cuales la Santa Sede proscribe y prohíbe estas opiniones reprensibles, Can 1-324. d. Profesión externa de la fe. 1. Los fieles están obligados a profesar exteriormente su fe en todas las ocasiones, en las cuales el silencio, la tibergización o la manera de obrar llevan en sí implícitamente la negación de la fe, menosprecio de la religión, injuria a Dios o escándalo para el prójimo. Can 1-3-2-5-s1, Página 810. d. Profesión externa de la fe 1. Los fieles están obligados a profesar exteriormente su fe en todas las ocasiones, en las cuales el silencio, la tergiversación o la manera de obrar llevan en sí implícitamente la negación de la fe, menosprecio de la religión, injuria a Dios o escándalo para el prójimo. Can 1-3-2-5-s1. 2. Se ha de considerar, a, como hereje, el que, habiendo recibido el bautismo y conservando el nombre de cristiano, niega obstinadamente e opone en duda de la misma manera alguna de las verdades, a licuam ex veritatibus, que hay que creer con fe divina y católica, b. como apóstata, el que abandona totalmente la fe cristiana, y, como cismático, el que no quiere someterse al Papa o no quiere vivir en comunión con los miembros de la Iglesia a el sujetos, Can 1-3-2-5-s2, Página 810. Referencias bíblicas. Galatas 1-6-9 me maravillo de que tan pronto os apartéis del que os llamo por la gracia de Cristo, y os paséis a otro Evangelio, y no es que haya otro Evangelio, sino es que hay quienes os perturban y pretenden pervertir el Evangelio de Cristo. Pero, aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo os predicase un Evangelio distinto del que os hemos anunciado, sean a tema. Lo dijimos ya, y ahora vuelvo a decirlo, si alguno os predica un Evangelio distinto del que recibisteis, sean a tema. Efesios 4-1-4 para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, al antojo de la humana malicia, de la astucia que conduce engañosamente al error. Segunda de Tesalonicenses 3-6 os mandamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os retiréis de todo hermano que viva desordenadamente y no según las enseñanzas que recibió de nosotros. Segunda de San Juan 10-1-1 si viene alguno a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le saludéis. Porque quien le saluda participa en sus malas obras. Segunda de Timoteo 2-2-5-26 que instruya con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentimiento para que conozcan la verdad y sepan escapar del lazo del diablo, a quien tenía cautivos para someterlos a su voluntad. Nota importante, hacerles ver y recordarles que hay cinco órdenes menores que son, el hostiario, lector, subdiácono, exorcista y acólito y que si dicen que no hay, respondan con lo siguiente. Concilio de Trento, sesión 23, de 15 de julio de 1563. Doctrina y canon sobre el sacramento del orden. Canon 2. Si alguno dijere que, fuera del sacerdocio, no hay en la Iglesia Católica otros órdenes, mayores y menores, por los que, como por grados, se tiende al sacerdocio, sean a tema. Ordenes menores, hostiario, exorcista, acólito, lector y subdiácono. Ordenes mayores, diácono, presbiteral y episcopal. Defender a los que defienden doctrinas condenadas. Código de Derecho Canónico de 1917, tomo 2. Parte 3. De las penas correspondientes a cada delito. Título 11. De los delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia. 1698. Menos 2. Penas ferendae sententiae. C. Cooperación con los herejes. Todos los que de alguna manera, a sabiendas y espontáneamente ayudan a la propagación de la herejía, y los que, contra las prescripciones del Canón 1258, comunican indivinis con los herejes, son sospechosos de herejía, Can 2316. D. Defensa de doctrinas condenadas. Los que enseñan no defienden con obstinación, es decir, pues de algún aviso, aunque sea no canónico, del ordinario, ya en público ya en particular, alguna doctrina, proposición teórica, condenada, pero no como formalmente herética, por la Santa Sede. A.B. Apostólica Sede, o por un concilio general deben ser apartados del ministerio eclesiástico de la predicación y de la confesión, y de cualquier cargo de enseñanza, y esto sin perjuicio de otras penas que se pudiesen imponer por sentencia condenatoria, o que el ordinario, después de una munición canónica, juzgase necesarias, para la reparación del escándalo. Can 2317. Página 486. Código de Derecho Canónico de 1917, Tomo 2. Parte 3ª. De las penas correspondientes a cada delito. Título 12. De los delitos contra las autoridades, las personas y las cosas eclesiásticas. 1705. Menos 2. Penas Ferendae Sententiae. A. Desobediencia, rebelión. 1. Los que se obstinan en no obedecer alguna orden o una prohibición legítima del sumo pontífice o del propio ordinario han de ser castigados, según la gravedad de su falta, con penas convenientes, y aún con censuras, Can 2340 S1, Página 495. Código de Derecho Canónico de 1917, Tomo 2. Código de Derecho Canónico de 1917, Tomo 2. Código de Derecho Canónico de 1917, Tomo 2. Código de Derecho Canónico de 1917, Tomo 2.